Hola amigos del blog, os voy a hablar hoy de la convivencia, que hay que acatar las normas. Os voy a decir los ejemplos, por ejemplo, no puedo saltar en la cama para molestar a los vecinos. Y si alguien se pone de pie, por ejemplo en el cine, me dejaría ver a la otra persona que está viendo la peli. A veces en el cole con nosotros no respetamos las normas y nos castigan sin recreo. Por eso hay que cumplirlas para que no nos castigen. Adiós.